Músicos en concierto aquí en Catedral F. Músicos, músicos en concierto. Músicos, músicos en Shields, músicos en power. Soy un sueño, música, vida y amor, ¿por qué? Me andaba de llorar, y mucho menos preocuparme Lo dejo en la mano de Dios ¿Cuánto me da que ese grito de júbilo en esta noche? Porque la vida es una A veces que se acaba nunca levantando Vamos a cerrar, eso es eso O para cada dos temores No diré, ya no llores Vamos a cerrar Porque la vida es una A veces que se acaba Te dejo hasta mañana Vamos a cerrar O para cada dos temores Son días, ya no llores Vamos a cerrar ¿Cuánto me da que ese grito de júbilo en esta noche? ¿Y cuánto me da que ese grito de júbilo? ¿Cuánto tiene a Jesús en su corazón? ¿Cuánto me da que ese grito de júbilo? ¿Y cuánto me da que ese grito de júbilo? ¿Y cuánto me da que ese grito de júbilo? ¿Cuál es eso en este caso? ¿Y cuántos han venido a celebrar a Jesús? ¿Cuánto me da que ese grito de júbilo? Porque la vida es una A veces que se acaba nunca levantando ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar!